Cuando publiqué en mis redes sociales que veníamos a Sinaloa, yo creo que el lugar que más me comentaron y que más me dijeron que tenía que venir sí o sí, es el restaurante Panamá. Y pues aquí andamos en Mazatlán, ya nos estacionamos. Este por cierto tiene un estacionamiento muy grande, es el que está en la playa. Me lo recomendó un señor ayer, tienes que ir a ese, me dijo, creo que es el más nuevo o uno de los que está más bonito. Entonces, vamos a darle. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? O sea, viene el estacionamiento. Pues mira, estamos dando un aproximado de una hora, la verdad, tenemos muchísima gente. Oigan, pues hay mucha gente. Era de esperarse y no, si hay demasiada, demasiada gente. De hecho ya me anotaron en una lista en la cual había otras siete personas arriba de mí y yo pensé que ya con eso me dijeron que iba a tardar una hora, pero no son solo siete personas. Me dijeron, ¿puedes pasar a la sala de espera aquí a un lado? Y ahorita se las voy a mostrar. Está lleno de gente, así, lleno de gente y ni siquiera es el restaurante ahí. Ahí los mencionan y te van pasando. Literal, siento que estoy haciendo un trámite de gobierno aquí. Literal, toda esta gente viene a sacar su pasaporte. Nada, no es cierto, vienen al Panamá. Y según yo, nada más puede estar una persona por cada silla, o sea, una persona por familia o por mesa en cada silla. No sé qué tan grande esté el restaurante como tal ahí adentro, pero a lo mejor sí es más de una hora, amigos, y es el desayuno. Nos vamos a morir de hambre. Parece que cuando te estás vacunando se fue. Nos sentamos en el piso porque, bueno, al menos yo voy a cargarle otra pila, ya que señorito aquí desconectó mi cargador de la cámara para conectar mi celular porque quería traer pila. Pero vinimos a grabar, entonces, pues, ya se la saben con este moro. La verdad a mí me han dicho que todo está bien rico aquí en el Panamá, o sea, que no hay un platillo en específico que tengo que probar. Eso me dijo la mayoría de las personas. Bueno, voy a seguir eso, voy a pedir lo que más se me antoje. No manchen, quisiera que se viera un poquito mejor esto. Yo me veo oscuro, pero ustedes ven la playa y ya estamos aquí adentro. Tenemos muy buena vista aquí desde la mesa. Nada más que, pues, yo me veo oscuro y si le modo para que me vea yo, pues, se ve blanco atrás. La verdad, ya estuvimos checando el menú desde que estábamos haciendo la fila allá en el salón. Yo creo que yo me ando lanzando más por una combinación norteña y este plato trae puntas de top sirloin, huevo revuelto o estrellado, chilaquiles verdes a la crema y frijoles. Aparte de eso, me gustaría probar los cupcakes porque, ¿sabe? O sea, veo este restaurante, veo el concepto y como que me recuerda un poquito al IHOP o al Denny's, ese tipo de restaurantes de Estados Unidos. Pero una versión mexicana y muy mexicana porque sí, la mayoría de los platillos sí son mexicanos completamente. El Tito me antojó una malteada. Yo tenía pensado pedir una bebida así como frappé, pero el Tito dijo malteada, entonces se me antojó. Oigan, pues, la verdad, muy bonito el lugar. Pues, sí me dijeron que este era de los más bonitos que había. Este restaurante está ubicado en un hotel o dentro de un hotel y resort que creo que se llama Las Palmas o Palm, algo así. Está padre todo el concepto porque estás... Aquí estamos en La Palapa. De aquel lado está un área verde donde hay así como sombras. Hay un área del interior y hay otra área que está así como en un tipo... Una sala de espera. Hay otras mesas, pues, por allá. Y aparte aquí atrás de nosotros, pues, también hay gente sentada que está más cerca de la playa todavía. Ya lo primero que pedimos fue un café de olla. El Bob y yo nada más porque, pues, un cafecito por la mañana, ¿no? Y es café de olla. La verdad, se me hizo que está bien dulce, pero el Bob es el experto en café en este caso. ¿Cómo se te hizo? Está muy huevo. No, chato. Sí, pero no es café negro, negro. Porque va a tener... Saber a canela y un poco de chocolate. Al rato vamos a ir a la pastelería, pero nos vinieron a ofrecer pastelitos o postres. Y el Tito no se pudo resistir. Es uno de zanahoria. Pastel de zanahoria, sí. Está delicioso, amigos, en serio. Quisiera pedirme ese, pero la neta yo sí soy más de pay de queso. A lo mejor... El flan. Por cierto, amigos, trajimos una señora. Aquí pidió su... ¿Qué es esa bebida, güey? Me pidió un capuchino. ¿Helado? No, caliente. ¿Es caliente? Sí. Ah, ok. Se me hizo raro que te lo sirvieran en un tarro en un capuchino. ¿Así lo sirven normalmente? La neta no sé, güey. Es por eso. Mi malteada viene servida en un tarro. La del Tito es más pequeña, por eso viene en el típico vaso de malteadas. Se me hace muy sinaloense eso, la verdad. Que todo te lo sirva en el tarro acá. Como que sí, sí. Me haría algo sinaloense acá. La nieve de vainilla sí sabe bien diferente. Ayúdame a descifrar ese sabor, Tito. Pero no sabe a una malteada de vainilla normal, güey. No estoy diciendo que sea la mejor malteada que he probado, pero sí es una malteada muy buena. Pero sabe muy diferente, güey. Para ser malteada de vainilla. Yo soy un conocedor de las malteadas de vainilla, güey. Solo diré eso. O sea, si vienen a Panamá, de entrada ya les digo, todo va a estar muy bueno. Pero si les gustan las malteadas de vainilla o las malteadas en general, yo creo que sí deberían de pedirse una para que experimenten esto. Yo soy más de chilaquiles rojos, pero ese platillo así en general, dije, bueno, se me antoja. Tito, carnita, huevo, frijoles, chilaquiles y unos panqueques que son como unos hot cakes enrolladitos. Y adentro, ¿qué traerán? ¿Qué traen, Tito? ¿Traen algo adentro? ¿No traen nada? Ah, pues ya tú le pones la miel y eso. Aquí está la miel y todo es nada más como un hot cake enrollado. Horacio se pidió unas quesavirrias. Déjenme decirles que se ven perronas. El Bob pidió un plato que trae huevo, papas, tocino y unas panqueques. Y el Tito pidió lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ok, pues la neta le vamos a entrar ya, amigos. Ya es pasada, a las 12 del día, hora de comer, amigos. A ver, carnita, frijolitos, a ver. No sé si sea el hambre, pero todo me está gustando mucho. Estos chilaquiles están muy bien bañados, pero están muy cremosos. Yo no soy tan fan de los chilaquiles verdes, no he probado muchos, pero estos sí me gustaron porque se siente bien curado que esté cremosito. Yo digo que es justo y necesario probar uno de estos panqueques. Ya le pusimos mantequillita, miel y véngase. Todo está muy bien servido, está bien. Sí es cierto, pues lo que te pidas, porque todos pedimos variados, se podría decir. Lo que te pidas está bien servido, está bueno. Al menos los panqueques, si traes antojo de estos, sí. ¡Ah, qué rico! A ver, ahí nomás para que vean más o menos los precios de lo que pedí yo. Esta, la combinación norteña, vale 156, así con las cuatro cosas. La malteada en tarro vale 60 pesos. Y los panqueques, los tres panqueques valen 90 pesitos, ya con todos los complementos que te traen y así. Me gustó bastante la experiencia aquí en Panamá. Siento que yo decía, ah, cómo hablan de ese lugar y cómo hablan de ese lugar. Y a lo mejor no está tan acá, pero la verdad sí. Totalmente recomendado venir al Panamá, venir al área de la comida. Y pues yo creo que los pasteles también. Ya probamos el de zanahoria y yo creo que van a estar muy buenos. ¿Qué fue lo que más te gustó? El café. ¿El café? Yo no le he café. Lo que más me gustó a mí fue el juguito de los tacos, de la birria. También la que esa birria está muy buena. Yo pensé que no tenía espacio, pero al ver todos estos postres, pasteles, como que hay algo de mí que me dice, sí, güey, sí hay espacio, sí se puede. Pero hay demasiadas opciones, amigos. De panes, pan dulce de aquel lado. De este lado tenemos pasteles, hay gelatinas. Por allá creo que hay baguettes. Aquí justo atrás hay donas. Hay muchos como postrecitos, ¿no? Tito, ¿qué te llama la atención? La neta, la neta, la neta. Ando viendo si es que hay rollos de canela. Que sí hay. ¿Dónde están? Ah, se ven bien. Y pues bueno, amigos, aquí afuera ya del restaurante Panamá. Mis amigos se van comprando el pan. Ya vamos a despedir este video. Espero que les haya gustado, que se hayan antojado, que eso siempre es bien importante. Ya saben, dejen su like, suscríbanse, comenten y compartan. Nos vemos en otro video aquí por Sinaloa o por cualquier otra parte. Último comentario. Si vale la pena completamente el restaurante Panamá. Vengan a cualquiera de las sucursales porque hay muchas. Por lo que me di cuenta, hay muchas tanto en Mazatlán, en Culiacán y creo que también en los Mochis. ¡Gracias!